¡Bravo, parelos! ¡Jalepa! ¡Pero, parelos! ¡Hay un farol colorado! ¡En la esquina de la placa hay un farol colorado! ¡Con su esperanza se armadera en la blanca de la ciudad! ¡Al saca o la libertad y un duro que se ha girado! ¡Jalepa! ¡Gracias! 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 que están los chicos de la dama, de la plaza y de la paz, es toda su emoción. ¡Ale a van, ale a van, corriendo en el entero, son duros como el de prueba de quebo de amor! ¡Al agua! ¡Al agua! Hay un farol dorado en la esquina de la plaza, hay un farol dorado por los esperantes salva y venga la cabeza de la ciudad. ¡Gracias con la libertad, el mundo que se ha quitado!